Hay un término psicológico en inglés que le llaman Enclothed cognition Ahora traté, pasé horas en Google tratando de traducir este término pero no pude hallar nada Lo más cerca fue cognición sin ropa que no traduce igual pero este es el punto Este término básicamente captura el fenómeno que la ropa tiene en el usuario La ropa puede mejorar su estado fitológico e incluso mejorar su rendimiento en cualquier tarea determinada Hoy te mostraré esto exactamente en primera mano enseñándote exactamente lo que usted debería llevar Para cualquier tarea específica para que usted consiga lo que quiera Si eso les interesa, empecemos Número 1, dejamos que su objetivo es ser destacado y dejar una declaración Entonces si usted quiere sobresalir y ser destacado tiene que usar algo diferente en su autuendo Tienes que ser un inconformista En otras palabras, no siempre te tienes que ajustar a las normas de la sociedad Por ejemplo, si su trabajo es estándar que todos los hombres siempre usan trajes grises Usted sea la diferencia y use algo diferente como un traje azul marino La diferencia es notable, lo destacará, dejará una impresión pero no es odioso Ahora si quiere hacer esto para su atuendo de día a día a cosas más casuales No tiene que ir y usar colores súper fuertes o locos o ir a gastar dinero en marcas caras Solo use artículos que lo hagan destacarse Como una prenda, como una cadena, como un reloj Cualquier cosa que sea diferente que no todos los chicos usen o que sea fuera de lo normal Eso lo destacará en su estilo y lo hará que la gente lo note Número 2, digamos que su objetivo es conseguir un aumento en su trabajo Entonces use un traje O al menos viste mejor que tus compañeros del trabajo Si usted quiere que su jefe o su gerente lo note y que note el potencial que usted tiene adentro En su interior para ser excelente Vístete de una manera que te haga destacar entre la multitud de los hombres que son promedio Cuando usted usa la ropa adecuada, usted parecerá más maduro, más inteligente, serio y concentrado Y sobre todo, el tipo que merece ese trabajo y ese aumento Y cuando ese momento se abra para ascender a una posición abierta Adivina quién va a estar en la parte superior de la lista en la mente de los jefes Tú, porque siempre te destacaste Número 3, digamos que su objetivo es ser más masculino Y solo tienes que pensar en un término Y eso es robusto En otras palabras, la ropa que eliges no debe ser tan perfecta y tan refinada Cada pieza tiene que tener un acabo como desterminado o en bruto Sin marcas que son de renombre o cortes que son súper a la medida Por ejemplo, usando botas que son gruesas masculinas en lugar de la zapatilla blanca O usando una suegra con capucha versus un suete de cuello de tortuga O usando una camiseta que enseñe sus músculos versus una camisa de vestir Número 4, digamos que sus vestidos El objetivo es que sea más accesible, más amigable, que la gente pueda venir y hablar con usted Porque piense, qué tan bueno, qué tan linda sería la vida si las chicas se acercaran a usted Y usted no tendría que hacer tanto trabajo Y la realidad es que usted sí puede incrementar esto si su ropa es la adecuada Específicamente lo que usted quiere hacer es usar colores que son más fríos Que sean más atractivos y menos intimidantes que los colores fuertes o audaces como el color rojo Porque piénsalo así, acercándose a un extraño puede ser estresante y nervioso a sí mismo Por lo cuanto usted quiere frenar eso y minimizar todo el nerviosismo lo más que pueda usando la ropa que usted se pone Así que por ejemplo, un color frío o fresco es el azul Este es un color que subconscientemente manda una señal que usted es un hombre que es honesto y confiado Y finalmente número 5, si su objetivo es ser más puntual Este es fácil, no requiere ciencia Use un reloj Esto no es fuera de este mundo revolucionario Pero según un estudio que fue hecho aquí en los Estados Unidos Los sujetos que llevaban un reloj se volvieron significantemente más a tiempo a sus citas que los sujetos que no usaban reloj Y eso es todo de mi parte hoy muchachos, espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar un like allá abajo También no se olviden de compartir este video y suscribirse a nuestro canal porque nos ayuda a crecer Eso es todo de mi parte, nos vemos en la siguiente